Pero también hay otra celebración que se ha empezado, digamos, a tener fuerza con mucho empuje publicitario. Es esta celebración de Halloween, previa a la celebración del Día de Todos los Santos, que sí tiene una connotación religiosa, por supuesto. Nos ha llamado la atención un detalle. El registro de Renier que tiene nombres bastante vinculados a estas cosas así como terroríficas. Por ejemplo, 13.572 peruanos tienen el nombre de Damian o Damian. Damian, hago esto por ti. ¿Te acuerdas? Pues con la profecía, ¿no? Ok. 13.000 peruanos. Luego está Jason. ¿Cuántos tienen, Jason? Jason tiene 3.648 peruanos. ¿Se acuerdan de la película Viernes 13? Bueno, se llaman como él, Jason. ¿Qué más? Tiffany, la coprotagonista del malévolo muñeco Chucky, o sea, la novia de Chucky, ¿no? Tiffany. 444 personas se llaman Tiffany. Yo la te digo, tendría miedo a la Tiffany. Te enamoras de la Tiffany. Dios mío, yo no quiero ser Chucky. Aunque algunos no tienen su Tiffany, pero Chucky son. Eso también es verdad, ¿no? No, a ti no es Jack. A ti estamos hablando de otros temas. No, no, no pasa nada. Tú no tienes Tiffany, tampoco eres Chucky. Pero poquito te falta. También hay Merlina, Anabel, Lucifer, Franquistén, Chucky también. ¿Hay Chucky también en este poicón? Hay Chucky también, ok. Ritual también es un nombre. Y aparecen apellidos como Criollo. A propósito del día de la canción Criolla. Y hay apellidos Valls y hay apellidos Marinera. Mira tú. Ahí está. Lucifer. ¿Cuántos se llaman Lucifer? ¿A quién le han puesto Lucifer? Dios mío. 14. ¡Oye, Lucifer! ¡Ven! Lucifer, sí. De cariño. Lucita, Lucita. Mira aquí. Satán. Ah, no. Pues Satán no hay nombre. Satán es apellido. Ok. Ahí están los nombres. Y Frankistén, 8. A ver, que pase Frankistén, por favor.